Por tu linda boca me enamoré, por tu linda ojos me ilusioné Esa mirada, tierra encantadora Esa mirada, tierra encantadora Por tu linda boca me enamoré, por tu linda ojos me ilusioné Por tu linda boca me enamoré, por tu lindos ojos me ilusioné Cuando te vi, me enamoré de ti Cuando te vi, me enamoré de ti Por tu linda boca me enamoré, por tu lindos ojos me ilusioné Por tu linda boca me enamoré, por tu lindos ojos me ilusioné Esa mirada, tierra encantadora Esa mirada, tierra encantadora Por tu linda boca me enamoré, por tu lindos ojos me ilusioné Por tu linda boca me enamoré, por tu lindos ojos me ilusioné Mañana, mañana me voy a tus padres para casarme contigo Mañana, mañana me voy a tu casa a ver a tus padres para casarme contigo Mañana, mañana me voy a tu casa a ver a tus padres para casarme contigo